La crisis chipriota parece encauzada, pero nos deja un mensaje claro, la necesidad de imprimir una mayor velocidad a la unión bancaria. Lo decía antes y lo repito ahora, con una unión bancaria en funcionamiento, hoy no estaríamos hablando de una crisis financiera en Chipre. Señorías, debemos evitar que Europa se quede atrás. Es necesario, y cada vez con más urgencia, revertir la situación de estancamiento que vive Europa. Y debemos hacer todo lo posible para ello con todos los instrumentos a nuestro alcance. Esta es la idea fuerza, el principal mensaje que estoy trasladando una y otra vez con insistencia a mis colegas europeos. Las bases de actuación están diseñadas, debatidas y aprobadas, pero es necesario incrementar el ritmo para su ejecución y redoblar la intensidad de su desarrollo. Para resolver la crisis en Europa, la visión del Gobierno español se asentó en dos ideas fuerza, responsabilidad y cohesión. Los miembros de la Eurozona debemos acreditar que somos socios creíbles y cumplimos con nuestros compromisos, que hemos identificado las medidas cuya adopción resultan insoslayables y que vamos a llevarlas a cabo con determinación. A cambio, los Estados miembros que nos hemos embarcado en una dinámica de reformas estructurales y ajustes de gran calao, esperamos contar con el apoyo del resto de los socios y de las instituciones para que el esfuerzo y los sacrificios que estamos realizando no se hagan a costa de la cohesión, que es un valor fundacional de la Unión. Estoy satisfecho, como no voy a estarlo, con las prioridades que este Consejo ha respaldado para 2013. Consolidación fiscal diferenciada y compatible con el crecimiento, restauración del crédito a la economía, promoción del crecimiento y la competitividad, atención al desempleo y a las consecuencias sociales de la crisis y, por último, modernización de las administraciones públicas. Se trata de prioridades aceptadas para el momento actual y coinciden, les recuerdo, con las del 2012, como también coinciden con las áreas de actuación en las que se está centrando la acción del Gobierno de España. Señorías, hemos de recuperar el apoyo y la participación de los ciudadanos en el proyecto europeo. Los ciudadanos deben tener la convicción de que son los protagonistas de ese proyecto y de que Europa atiende sus necesidades. En caso contrario, ese preocupante desapego hacia los asuntos europeos que hoy se detectan en algunos países irá en aumento. Y créanme, señorías, nada está garantizado si los ciudadanos no perciben con claridad lo que les aporta Europa.